Y vamos con un tema, Gaby, porque hay cuestiones que a mí no me cierran. Vamos a ver si ahora nos pueden explicar. A ver, dilucidarla. En el gobierno nacional hay mucha expectativa. Se dice que el campo puede ser el motor que termine logrando que arranque la economía y que la saque del lugar en el que está en este 2018 o en 2019. Y al mismo tiempo se acaba de anunciar un revalúo inmobiliario rural que preocupa mucho también al propio campo. Claro, que encarece mucho la actividad. Claro, que puede encarecer bastante la actividad. Vamos a ver si nos puede explicar un poco una y otra cuestión. Un hombre que está hace mucho tiempo ligado al campo, que hoy está como director ejecutivo de la bolsa de cereales del NOA con Guillermo Cantero. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Andalessio. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor. Sabemos que estuviste viajando y estás acá igual acompañándonos. No, no, por favor. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Se espera, por lo menos hasta acá, una muy buena cosecha para el año próximo? Sí. ¿De soja? Sí, se espera. Claro que, bueno, no siempre las buenas cosechas, digamos, vienen acompañadas con... ¿De buenos precios? No, no, no diría de buenos precios, diría de los índices de rentabilidad, ¿no? Claro. Eso, sin lugar a dudas, ha sufrido una merma significativa, digamos, ya lo vivió en algunos otros momentos de su vida. Sí. Que estas devaluaciones tienen un efecto, por lo menos para el campo, es corto, porque al poco tiempo ya la mayoría de los costos de producción van acompañando esa devaluación, con lo cual va quitándole la competitividad que le había logrado con la devaluación. Claro, tal cual. Y es un poco lo que está pasando ahora. Sí. Pero, ya en el tema de este revalúo, a mí me gustaría separar algunas cosas, porque por ahí no... Sí, 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 claro, claro. Conceptualmente, por lo conceptual, está bien, digamos, que uno busque que la recaudación del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, esté sustentada sobre impuestos patrimoniales y no sobre impuestos a las ventas, digamos, que inclusive no son deducibles como es el IVA, ¿no? Claro. O sea, desde el punto de vista conceptual no estaría mal. Ahora, cuando uno lee la noticia, la primera alarma que yo veo, digo, quieren igualar las propiedades en todo el país, con mi patrón, bueno, a ver, yo tengo un campo, en Salta no puede valer lo mismo que un campo en Pergamino, a 200 kilómetros del puerto, ¿no es cierto? Claro, porque son además distintos los rendimientos que te otorgan un campo y otro, la distancia al puerto. La zona núcleo es un... La persona que tiene un productor que tiene un campo, en la zona núcleo tiene tres cosechas al año. Claro. Acá hay cosecha, una cosecha anual, digamos, en la mayoría de los casos. Claro. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, como lo dijeron, porque fuera la declaración de alguien que trabaja con Frigerio, creo, me parece que ahí estaba equivocado, digamos, espero que no sea así, digamos, porque no se puede tener una misma línea para todo, una misma base, digamos. Seguro. Después, hay otra cuestión que a mí sí me... Por ahí siempre me lo tengo en la cabeza, es que digo, la Argentina si bien es cierto es un país que se dice federal, pero en materia impositiva es absolutamente unitaria, porque la nación es la que termina sobrecargando a las provincias con, en este caso, pretensión de quita de impuestos e imponiéndoles más impuestos nacionales que terminen recaudando la nación cuando el sistema de recaudación debería ser exactamente al revés. Claro. Debería comenzar a recaudar un municipio, seguir la provincia y finalmente coparticipar a la nación. Claro. No, acá el mayor gasto lo tiene la nación. Entonces, y entrando en ese tema, en vez de bajar el gasto, que digamos, los números son elocuentes, hay creo que más de 10 millones de personas que viven del Estado de las que aportan al Estado. Claro. Entonces, va a querer darle más presión impositiva... A los que ya aportan. A los que ya aportan. Claro. Entonces, es como un viejo dicho que lo dice todo el mundo, pescan en la pecera, acaso en el zoológico, pero la presión impositiva la aumenta. Entonces, ¿dónde está el estímulo hacia el sector privado? ¿Dónde está un...? A ver, ¿con qué estímulo yo voy a tratar a contratar a una persona más en mi empresa? ¿Con qué estímulo puedo ir yo a decir voy a hacer tal inversión? Si... Mira, yo tengo unos días más, viene una misión de afuera, yo los voy a guiar por todo el norte a... son inversores. Sí. ¿Cómo le explico que, por ejemplo, hay una... no viene el caso, pero hay provincias que de un día para el otro proyectos productivos de inversiones en los campos fueron dejadas sin efecto por un gobernador del norte porque lo decidió. ¿Qué seguridad jurídica, digamos? Claro, claro, claro. Entonces, si a eso vos le sumás la cuestión impositiva, estás desalentando inversión, estás desalentando toma de mano de obra, estás desalentando lo peor que puede pasar, que creo yo que es la falta de estímulo para generar valor agregado. Nosotros no generamos valor agregado. Claro. Y de aquí no salimos... o sea, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Claro. El presidente puede salir y decir que no es la góndola del mundo, pero para eso vos tenés que darle estímulo al que va a producir el elemento que va a la góndola. Y acá no lo veo el estímulo. Ahora, ¿vos creés, apenas ganó las elecciones y asumió el presidente Macri, se había aumentado la superficie con algunas medidas que se habían tomado, por ejemplo, de siembra de algunos cereales que habían disminuido muchísimo, como el propio maíz, el propio trigo? ¿Eso se está revirtiendo ahora con este tipo de medidas? ¿Vos ves que volvieron a tomar un parate los productores? A ver, lo que hizo el gobierno nacional cuando recién asumió tomó un par de medidas. En realidad tomó dos medidas significativas. Tomó la medida de eliminación de retenciones al trigo y al maíz y baja de retención con un programa gradual en soja. Así es. Basta decirlo que no lo cumplió. Lo cumplió un año y después lo dio vuelta. Y lo que sí se cumplió es lo de los ROE. Se eliminó los ROE, que era lo que hacía inviable la producción de maíz y de trigo al punto que había productores que tenían acumulado stock de dos años. Claro. Favoreciendo a la molinería. Claro. Hay que decirlo también. Claro, claro, claro. Hay que decirle el pecado y el pecador. Sí, 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 sí. Y, bueno, creo que eso sí se revirtió y efectivamente, digamos... O perdían la cosecha que se les podría o la vendían a los molinos. Exactamente. Claro. Sí, a un precio, digamos, cercano a lo vil. Sí, tal cual. Ahora, la cuestión cuál es, digamos, con la eliminación de los ROE, se dio lugar a la producción de maíz, se dio lugar a la... A ver, la producción de soja por sí sola no es sostenible si no hay producción de maíz en paralelo. Porque no es sostenible agrícolamente, digamos. El trigo alcanzó récord de precio. Nunca se vio un trigo arriba de 6.000 pesos. Claro. Pero, bueno, en paralelo a eso, nos encontramos con que, bueno, ya debe estar perdida el 50% de la producción de trigo en el norte. No sé del resto del país, pero en el norte seguro. Y igual el garbanzo. Sí. ¿Por qué está perdida? Por la lluvia. Los niveles pluviométricos registrados están siendo récord en este último tiempo. Y, bueno, cae al momento de cosechar y voltea el cultivo, no lo puede sacar, se pudre, empieza a aparecer hongo, plaga, se pierde. Guillermo, nos quedamos sin tiempo. Rápidamente, ¿cómo podrías calificar que cae en este momento una medida como esta del revaluz y si puede tener un impacto de cara a lo que se esperaba y toda la expectativa puesta en el campo para el año próximo? Mirá, si me apuraste, digo provocativa, pero si no, si quiero ser prudente, te diría, pone en mal humor a mucha gente. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.